bueno pues ahora les voy a les traigo este vídeo de cómo activar y tener el whatsapp plus este supuestamente nos va a dejar hacer llamadas llamadas a otros whatsapp hay que tener el instalado el whatsapp viejo el original vamos a entrar ahorita ya tengo instalado el nuevo pero igual les voy a decir cómo hacerlo hay que entrarán hay que entrar a ajustes 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 del chat hay que hacer hay que guardar la conversación hay que hacer una copia de seguridad guardar conversación vamos para atrás nos salimos nos salimos tienen que que les voy a dejar en la descripción un dejar la descripción este una descarga es este este apk es que tengo aquí en medio se los voy a dejar en la descripción porque lo descarguen una vez descargado lo lo instalan me instalan porque ya lo tengo instalado por eso no no puedo hacer nada eso pero bueno lo instalan les va a pedir que les va a pedir que a que pongan su número de teléfono lo ponen les va a pedir que esté la copia de seguridad que habían hecho anteriormente les va a pedir que si la quieren poner de nuevo en su nuevo whatsapp le dicen que sí una vez puesto pues ya van a entrar este bien a este nuevo whatsapp este whatsapp está interesante porque primero pues porque ya tiene activado las llamadas en este momento a mí no me deja ser llamadas porque mis contactos no tienen no tienen esta apk este algo que voy a pasársela a todos mis amigos y y también te dan otras opciones muchas muchas opciones más si nos vamos a notificaciones aquí nos dan muchísimas muchísimas formas de cómo de cómo mover nuestros de cómo este poder hacerle cosas diferentes a nuestro whatsapp por ejemplo pues yo le puse el el icono ahí este azul y es el que está allá afuera pero lo más importante es que ya vamos a poder hacer llamadas aquí está para empezar a llamar contacto para empezar a llamar a los contactos que tengan whatsapp pues nada más le damos aquí pero te digo hay que decirle a los amigos que le instalen bueno pues ya sería todo así es de fácil espero que les sirva y pues dejo la información en la descripción gracias